saludos bruno desde guayaquil ecuador para españa y continuando con los vídeos tutoriales que estamos conversando sobre unas clases particulares vamos a unificar ya en los vídeos anteriores practicamos indicamos cómo es el diagrama de cómo colocar una sirena utilizando los puertos de salida de tu grabador también vimos en el vídeo anterior cómo yo puedo colocar es un PIR dentro de las puertas de tu grabador en lo que corresponde a la entrada ahora queremos unificar unir las dos cosas unir las dos cosas entonces vamos a utilizar la entrada de alarma número uno que va a tener el PIR y la salida de alarma número uno va a ser la sirena recordando que en el PIR tenemos va a ser alimentada por la fuente sea positiva y negativa y teníamos dos salidas el común y normalmente cerrado el común iba a tierra y normalmente cerrado y vamos a colocarlo en la alarma número uno así lo teníamos es tu grabador es de 16 puertos de entrada de alarma y tres de salida en este caso vamos a colocar en el puerto número uno uno tú sabes que es uno dos tres cuatro en el uno vamos a colocar el PIR normalmente cerrado porque el PIR trabaja normalmente cerrado y en tierra y vamos a colocar el común haciendo un resumen verdad y lo teníamos de esta forma instalado en esta forma lo teníamos instalado recordando los primeros vídeos habíamos conversado que colocamos una sirena y la sirena sabíamos que teníamos una fuente el negativo de la sirena lo colocábamos en el común y el normalmente abierto número uno lo colocábamos en el negativo de la sirena y el positivo de la sirena lo colocábamos es en la fuente con ese tipo nosotros cerrábamos el circuito tenemos dos bloques pero ahora queremos es unirlo entonces vamos a resumiendo en lo que es la salida tenemos la sirena tenemos ocupado el común uno que viene a ser de la fuente y tenemos de la sirena tenemos normalmente abierto en el otro bloque que viene a ser de lo que viene a ser es entrada tenemos el PIR que es en sí lo que se va a activar normalmente cerrado que viene a ser el de color azul no verdad y el PIR rojo que viene a ser es el común que viene a ser a tierra entonces como vendría a ser el diagrama de la sirena uniendo los dos sabemos que de la fuente salen los electrones ingresa a común de normalmente abierto en la misma salida va a salir llega la sirena se quema los electrones suena la sirena y va a ser positivo y va a cerrar el circuito de esta forma habíamos estudiado más en detalle como colocamos una sirena pero ahora como hacemos con el PIR ya sabemos que el PIR lo vamos a energizar a través de la misma fuente pero aquí ya debes de utilizar una bornera porque la bornera le tiene que dar tanto energía al la sirena como le tiene que dar es al PIR no verdad entonces positivo y negativo con la bornera salco y le enciendo el PIR entonces ya sabemos que salen los electrones y retorna aquí he puesto al revés el negativo para abajo pero bueno esto tú ya tienes conocimiento aquí yo me he equivocado en un aspecto bueno como conecto los PIR como ya sabemos el PIR el común va a tierra y el normalmente cerrado va a la alarma número uno va a la alarma número uno entonces de esa forma yo ya uno todo la diferencia se puede decir tienes que tomar en cuenta en la bornera ya que en la bornera el positivo lo va a encender la lo va a pasar electrones positivos tanto a la sirena como al PIR y el negativo el negativo va a encender para que cierre el circuito del PIR y le va a ir a normal común número uno bueno espero hacer las prácticas en esta semana saludos